Hello, muy buenas, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Aquí te habla tu coach, Patricia y amiga, ¿cómo han estado? Vengo a traerte una ensalada y de verdad que es muy importante el agregarle. Yo digo que no siempre es bueno estar comiendo lechuga porque se enfada a uno. Cae en uno en esa rutina de estar comiendo siempre lo mismo, ¿no? Y de verdad es súper, súper importante que salteemos. No necesariamente comer vegetales quiere decir que vas a comer lechuga. Es una variedad infinita de vegetales que tienes que consumir y de verdad que le ayudan a uno muchísimo, de verdad. Yo te vengo con esta receta que a mí me encanta. Me gusta muchísimo porque yo la puedo acompañar con pollo, la puedo acompañar con carne, con ensalada. Puedes hacer tu ensalada de lechuga o puedes hacer tu ensalada de espinacas y le agregas esta receta que te voy a decir muy, muy deliciosa. También otra cosa que son muy, muy nutritivas estas, yo ahora voy a utilizar las adedame. Sí, no sé, son como unas, no sé, no sé cómo se les diga en inglés, en español, la verdad. Muy buenas, hola, hola, ¿cómo están a todas? Y de verdad esta receta a mí me encanta. Es una de mis, yo antes yo la preparaba sin ni siquiera darme una idea de que era una comida saludable. Bueno, sí es una comida saludable, pero no sabía que realmente era tan nutritiva, ¿no? Y el valor nutricional que tiene. Esto para mis chicas que están en mi grupo, es súper importante que sepamos que ustedes saben que tanto el elote como el adedame se consume como un carbohidrato para que tengan moderación en ese sentido. Y de verdad, muy buenas tardes, chicas. Yo te vengo y te comparto un poquito de esto. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muchas bendiciones. Y de verdad, súper importante y sobre todo un valor nutricional que tiene estas semillitas. Media tacita de esto contiene 100 calorías. Tú lo puedes comer como un snack también. Te lo puedes comer como un snack y te sacia demasiado. ¿Por qué? Porque son muy nutritivas. No he leído bien exactamente el valor nutricional que tienen, pero de verdad sé que son muy nutricionales y de verdad que te van a ayudar muchísimo. Aparte, son muy nutritivas, tienen un alto contenido de fibra. Y bueno, yo te voy a decir lo que yo voy a... Yo estas las tengo congeladas y voy a utilizar una tacita de esto. Voy a utilizar elote. Elote, tú puedes utilizarlo fresco, puedes utilizarlo... Yo lo compro en una de las tiendas que más me gustan. Ya vine como asado, obviamente, porque aquí yo no lo puedo asar, pero si yo pudiera asarlo, lo hubiera asado. Yo compré este elote. Cualquier tipo de elote puedes comprar. Y igual estoy utilizando una tacita de esto. Yo ya tengo cocinado lo que voy a hacer. Yo les voy a decir los ingredientes. Voy a utilizar una taza de elote. Una taza de... Adame. Ad... 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 Ademame. Que son... A ver, déjame sacarlas para enseñártelas un poquito como... Como son. Son como las arvejas, como así. Y saben súper deliciosos. A mí me encantan. Yo a veces las cocino simplemente así para snack. Les pongo un poquito de sal y súper deliciosos. Aparte, no funcionales, ¿no? Voy a utilizar mi aceite de oliva. Ese que no puede faltar. Voy a utilizar a roasted peppers. El que viene aquí. O si tú tienes la opción de poderlo rostizar, ya es opción tuya. Y a mí me gusta porque traen un poquito el sabor a vinagre. Entonces es muy... Esta receta obviamente que contiene vinagre. Voy a utilizar mi vinagre rojo. Si tú no tienes vinagre rojo, tú puedes ponerle el apple cider vinegar. También es muy bueno. Y voy a utilizar las cranberry. Yo las estoy utilizando con menos azúcar. Voy a utilizar un poquito de cilantro. Yo aquí tengo picado mis peppers. Mi cilantro. Y te voy a decir cómo va el proceso. Yo piqué ajo. Una de estas... Un dientito de ajo con un poco de cebolla. Y yo lo puse a sofreír con un poquito de aceite. Una cucharadita de aceite. No necesitas mucho aceite. Yo puse mi taza de elote y mi taza de adedame. Yo lo puse aquí. Lo sofreí un poco porque obviamente estaban crudas. Esto ya está frío. Yo lo sufrí hace rato temprano. Mira, como puedes ver. Yo le puse sal. Le puse pimienta. Le puse un poquitito de orégano. Obviamente. Y queda muy, muy rico. Y bueno. Yo aquí la tengo. Esta ensalada, como te digo, puedes utilizarla para diferentes... Oh, sí, claro. Yo te envío la foto, Claudia. Y bueno. Yo voy a decirles cómo voy a prepararla. Es fácil, simple. Para alguien que anda a las carreras o que trabajamos y que no tenemos el tiempo suficiente para estar cocinando. Como te dije, tú lo puedes guardar. Puedes hacer una cantidad grande. Puedes utilizarla para diferentes... Es a mí, es la manera como yo lo hago. Yo la cocino suficiente. Ahorita cociné muy poca. Pero casi siempre me gusta porque la dejo para combinarla con diferentes... Este es un carbohidrato para mí. Y de verdad que me ayuda muchísimo porque lo puedo acompañar con diferentes cosas. Bueno, yo te voy a decir el proceso. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Y de verdad, compartan y hagan esta receta. De verdad que les va a encantar. Yo, como saben, ya tengo aquí. Ya está frío. No lo pongo caliente. Porque obviamente si lo pongo caliente, mi cilantro se me va a cocinar, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si tú lo quieres un poquito más fresco, de todos modos se va a cocinar un poco porque con el vinagre también, ¿no? Y yo le estoy poniendo... Vendría siendo como un cuarto de taza. Esta es su opción, dependiendo de cómo tú mires el de este... Ay, de verdad, se me hace agua en la boca. Y lo revuelves, ¿no? Mira. Se revuelve. De verdad, queda tan deliciosa esta ensalada. Nutritiva y de verdad, y fácil. Miren, como pueden ver, no me tardé nada. Me estoy tardando más en hablar, ¿no? Y de verdad, es súper importante que empecemos a hacer hábitos saludables. Empecemos a... En el señor Google hay infinidad de recetas que tú puedes hacer saludables. Esta yo la conseguí un día que fui a la tienda y me gustó como... Yo siempre soy de las que miro las cosas y le miro qué hay que tienen. Y si yo las puedo preparar, trato de hacer una similitud de lo que hacen, ¿no? Es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Tratar de comer lo más saludable, ¿no? Y menos procesado. Entonces yo le voy a poner una cucharada de las grandecitas. Esto viene siendo como una cucharada. Y le voy a poner mis cranberries. Tú le vas a poner la cantidad que tú quieras. Yo le voy a poner poca, no le voy a poner mucho. Obviamente que ahí está. Y la revuelvo. Y ya está. Como yo le puse cuando cociné esto, le puse un poquito de sal. Ya no necesita sal. Aparte con el vinagre y todo y luego con lo dulcecito que le va a quedar. Esto si lo dejas un ratito, por lo menos para que las cranberries se aguaden un poquito y se concentre más el sabor y de verdad. Mira, aquí está. Rica, fácil, saludable. Barata porque no te cuesta nada. Yo me imagino que me he de haber gastado algunos tres dólares. Pero ni siquiera me los acabé, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera tres dólares. Entonces, una de las cosas muy importantes, ¿no? También saber ahorrar. Muy buenas tardes. Mira, Xiomara, esta ensalada que estoy preparando, tú la puedes hacer y te la puedes comer como un carbohidrato. Súper importante que sepamos medir. Tú sabes que el elote o también las alames se pueden comer, ¿no? Y aquí está. Y bueno, pues chicas, yo las dejo. Que tengan feliz inicio de semana. Nos vemos más adelante. Y prepárenla de verdad. Súper, súper deliciosa. Que tengan feliz noche. Adiós. Adiós.